Decirle a la gente que no va a haber cuesta de enero, también hay que ahorrar, regale afecto, no lo compre, hay que ahorrar, por lo que a nosotros corresponde vamos a seguir manteniendo el plan antiinflacionario, estamos pendientes de eso, de que no aumenten los precios, que no haya carestía. Y decía yo que no va a haber cuesta de enero como era antes, porque empezando enero, la primera semana empiezan a dispersarse los fondos para los adultos mayores.